La herencia de este gobierno será de estancamiento económico, fuertísima caída de la inversión, aumento enorme del endeudamiento, alta inflación, alta cesantía, aumento del trabajo informal, aumento de funcionarios públicos, agotamiento de los recursos para emergencias, incumplimiento de las metas autoimpuestas y con una perspectiva de crecimiento para el próximo año peor que el de este. Dejaron al Estado sin recursos. Tanto que los hospitales no tienen dinero para llegar a fin de año y las cirugías se suspenden por falta de insumos. Este es el legado económico. La soberbia presidencial, la pertinacia de Mario Marcelo nos tienen en esta situación. Y esto no es inocuo porque afecta a las personas y en especial a los más pobres. Esto ha tenido incidencia no solo en una caída en la recaudación fiscal, en un mayor endeudamiento, sino en una inaceptable apropiación de los recursos desde el Fondo de Estabilización Económico-Social. Este fondo es un fondo para emergencias, para enfrentar, por ejemplo, crisis económicas internacionales, catástrofes como terremotos. Pero nada de eso ha ocurrido. En enero, Mario Marcelo le pegó un manotazo de 800 millones de dólares. El segundo manotazo ocurrió en junio y fue de 607 millones. Y el tercero fue ahora, recién en octubre. Mil millones de dólares se llevó Mario Marcelo. ¿Y por qué? Porque hay déficit no previsto. Yo creo que sacar dinero de ahí es ilegal, porque no hay emergencia. Y porque es de una enorme irresponsabilidad dejar al país desnudo ante emergencias. En 2010, la deuda pública bruta era inferior al 10% del PIB. Y los ahorros para contingencias eran del 5% del PIB. Bueno, ahora la deuda está en el 41% del PIB. Y superará la meta que se impuso este gobierno. Y el fondo para contingencias es solo del 1,4%. La deuda va a seguir subiendo hasta posiblemente el 45% del PIB. Y los intereses podrían llegar a cerca de 5 mil millones de dólares anuales. Esto forma parte del legado que nos están dejando.